Bueno amigos, vamos ahora a empezar a prender esta estufa Aquí tenemos ya los palitos preparados Ahí tenemos el otro combustible El que vamos a usar Entonces vamos a ver ahora el procedimiento Recuerden que tenemos que tener primero estos palitos finitos Tenemos estos troncos gruesos Pero sacamos muchos palitos finitos Aquí ponemos la escuava Que es un palo especial que prende mucho Y también tenemos que conseguir algo plástico Para ayudar a lo que es encendido Ahí vamos procediendo Ya lo encendimos, le pusimos la cuava debajo Le vamos poniendo palitos finos Para que sea más fácil de encenderse Ya ustedes ven ahí, con mucho cuidadito Lo vamos encendiendo Y haciendo una pequeña fogata De palitos finos Ya ustedes ven Como va evolucionando La fogatita Le va encendiéndose Encendiéndose Le van poniendo los palitos finos Ahí, ahí Lo van calentando Así rápidamente Podemos Tener nuestra estufa manual Encendida rápido Ahí Ajá Ahí Después cuando se enciendan esto Vamos Poniéndolo más grueso Encima Ahí Ahí Tenemos allá La chimenea Por ahí se ve el humo Por ahí Por ese tractor que está allá Miren ahí Como va encendiendo Como va encendiendo Ahí tenemos Le ponemos unos palos más gruesos Miren ahí Como va ya encendiendo Pusimos los palos gruesos A calentar ahí Miren como va encendiendo eso ahí Qué bonito Ya ahí le pusimos ya un palo grueso Entonces lo vamos a dejar ahí En proceso de encendedera Y vamos a la carne ahora Entonces aquí tenemos Los plátanos de la carne Y aquí tenemos La carne que vamos a cocinar Es hígado de cerdo Este es el hígado de cerdo Mirenlo acá Eso tenemos que agarrar Lavarlo bien Cortarlo en cuadritos pequeños Este es el corazón Miren qué corazón más grande Este es el corazón del cerdo Mirenlo ahí Bastante grande Este es el hígado Cortamos en cuadritos Dejamos ahí El anafe encendido Ahora vamos A continuar por allí Vine a darle vuelta A ver si ya había encendido Y este de 20 ya está Prendidito Aquí estamos cortando En trozos pequeños El hígado Miren acá Entonces después que está picadito En cuadritos Lo metemos en leche Ahí unos cuantos minutos Para que se le vaya Ese fuerte olor a la carne Tiene de cerdo Y ese sabor fuerte Está ya bien sazonadito Con ajo Cebolla Un poquito de naranja agria Adobo Vino tinto Recuerden que hay que ponerlo en leche Aunque sea 15-20 minutos Para que se le vaya Este sabor Del cerdo Del cerdo Mirenlo ahí Como está sazonadito Ahora vamos a proceder A lo que es A seguir juntando este fogón Que tuve que Bajar el fuego Porque estaba preparando la carne Se prendió bastante rápido Pero ya Ven acá Ahora Vean como están Ahora lo batizamos ahí Comenzamos entonces A ponerle palo nuevo Y ahí le subimos el fuego Le echamos un poquito de aceite Tenemos cuando el aceite se caliente Lo echamos ahí a sofreír Vamos a ver Ahí tenemos la etufita Tenemos una hornilla disponible Ahí Por si usted quiere Venir a cocinar Vamos a echarle el ajo ahí Claro Claro Vamos a echarle el ajo Este ajo cuando uno lo se fría Ahí huele riquísimo Mirenlo ahí Este fogoncito Tirando paquetito Ahí Ahora lo sofreímos ahí En esta salsa de ajo Este aceite con ajo Y ahí lo Allá está la tapa Ahora lo tapamos un buen rato ahí Cuando esté sofriéndose un buen poco Entonces ya lo seguimos Meneando y meneando Y meneando De vez en cuando Le damos vuelta al fogón Para que no se nos apague Aprovechamos y le mandamos el saludito A Odali Monumental RD Y desde Corea Miren como está quedando eso Ya se ve sabroso Y apenas tiene un minutico Que se puso Eso huele delicioso Mi querido amigo Está tapadito Y el ching que bota es Huele delicioso Esa estufita mía Miren ahí Le presento mi estufa Una estufa ecológica Miren ahí Agarramos unos cuantos blocos Miren lo pusimos ahí Miren ahí Lo hicimos de dolenilla Pusimos sus cuatro patas Y debajo le ponemos ahí El combustible Y arriba Miren como se va yendo el humo Por ahí Por ahí Fíjense Ahí está la puerta Por ahí no sale humo El humo sale toditico Por ahí arriba Ahí está Miren como está Está hirviendo eso Ahí viene Con un olor Una sabrosura Ya te deben Ahí lo dejamos tapadito Todo vapor ahí Pasa, pasa Tenemos que Cada cierto tiempo Darle una meneadita En el caldero Para que no Se no quede en la parte De arriba sin cocer Miren ahí Está cogiendo un colorcito Ya No, no Esto está que arde Miren como suena eso Ya El guiso está listo Miren ahí amigos Ya le bajamos el fuego Solamente dejamos la brasa Miren que chulería Ahora vamos a quitar el caldero Y lo vamos a poner En el helado frío Para que no se me siga secando Esto se ve delicioso 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 está este Hígado de cerdo Ahorita lo vamos a ver en el plato Oye como hierve Y bota un olor Y bota un olor Ya ustedes saben Eso está Con un olor riquísimo Miren ahí Con un olor que no y dejamos la bro Gracias.